Les quiero contar que Yalitza Aparicio nos vuelve a sorprender porque ahora ella aparte, bueno ya la conocimos por la película Roma, ella va a estar en la serie de Spookies, esta serie que pues se va a integrar a este elenco que ya lo estamos viendo ahí en pantalla. La segunda temporada de la serie de Comedia y Misterio dirigida por Fred Amistad encontrará con la actuación de Yalitza Aparicio. Desde su debut en la actuación en 2018 a través de la película Roma dirigida por Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio ha estado en medio de los reflectores y ha llamado la atención de diversas producciones. Sin embargo, la oriunda de Oaxaca, México, ha rechazado muchas propuestas por considerar que fomenten un estereotipo, pero pronto la veremos en la serie Spookies. En cambio, Yalitza se ha involucrado en diversas actividades para fomentar la inclusión y la defensa por las personas de pueblos indígenas, así como también el lado de la visibilidad a personas que no necesariamente se apeguen a los canones estandarizados por la industria del cine y la televisión. Además, la maestra de preescolar, pues que es a lo que se dedica, destacó que la segunda temporada de la serie dirigida por Brendan Fagner, pues se estrenará el 16 de septiembre y contará con 16 capítulos. Sin duda, una fecha que será importante para ella. Esperemos que esta serie tenga mucho éxito y le deseamos lo mejor a Yalitza, porque hace mucho que no la veíamos y aquí vamos a ver el talento que lleva en la actuación.